Red Dead Online Desafío Viario en 120 segundos, ubicación de Madame Nazar. Objetivo 350 likes para seguir con la serie dentro vídeo. Primer desafío, animales pisoteados, 0 de 5. En pantalla ubicaciones de granjas donde haremos el mayor cúmulo de pisoteos. ¿Por qué? Porque están encerrados en una cuadra, como veis. Simplemente a pisotear animales, tener cuidado con las paredes. Siguiente desafío, bajas con explosivos en eventos del modo libre. En pantalla una selección de eventos del modo libre donde realizaremos dicho desafío. En los peristas podemos comprar cualquier guía de creación de munición explosiva. Abajo en la descripción del vídeo dejo un enlace con todos los horarios de los eventos del modo libre. Siguiente desafío, ginseng alasqueño recogidos, 0 de 5. En pantalla ubicación de esta planta. Simplemente recogeremos 5 unidades de ginseng alasqueño. Siguiente desafío, guaridas despejadas, 0 de 2. En pantalla ubicación de respawn de este evento de guaridas, las que tienen un aura blanca de fondo son diurnas, la de mag nocturnas. Estos eventos son más comunes en las sesiones privadas. Abajo en la descripción del vídeo os dejo un método de cómo hacer una sesión privada en solitario y con un amigo. Simplemente terminar 2 guaridas y listo. Siguiente desafío, percas americanas capturadas, 0 de 3. En pantalla ubicación de desove de la perca americana. Es un pez bastante grande que se coge con un señuelo de río. Tiene esta forma con Eagle Eye y simplemente capturaremos 5 percas americanas. Esta es la forma, el color y el tamaño. El señuelo de río lo compramos en el apartado de caza y pesca del catálogo de mano. Siguiente desafío, plantas de orégano recogidas, 0 de 5. En pantalla ubicación de la planta de orégano. Esta planta es muy común por todo el mapa de Red Dead Online. Simplemente recoger 5 unidades de orégano. Siguiente y último desafío, tiendas visitadas en Ballantyne, 0 de 1. Aquí simplemente visitaremos cualquier tienda o establecimiento de la propia ciudad de Ballantyne, marcada a continuación en pantalla. Desafíos diarios completados, que tengan un feliz día. Nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. I love you, vaqueros.